Vengo a mi pueblo querido a llenarme de energía Que me dan mis ancestros que me renuevan la vida Vengo a recibir de mis padres los consejos necesarios A estrecharlos en mis brazos, a recibir su regaño Lejos estoy señores, des a mi tierra natal En medio de dos lomitas está mi pecorotlán Paso a paso ya voy llegando, el picacho se deja mirar Esa tierra del mariachi, por Dios que quiero llegar Cirilo Marmolejo, precursor del mariachi a nivel mundial Se enseñó a tocar vihuela aquí en mi tecolotlán Y que viva mi tecolotlán, buena del mariachi a nivel mundial Eso les digo señores, que todos debemos pelear Que el origen del mariachi es en mi tecolotlán Mujeres bonitas y amigos en mi tierra vas a encontrar Y en el alma del tequila aquí se le ve vaciar Tierra de hombres ilustres y mujeres inigual La bella Ana Berta Lepe y Juan Salvador la Gran Si algún día me encuentro lejos y no te vuelvo a mirar Que me entierren en mi tierra es mi última voluntad Ya me voy y ya me despido de este bello lugar Pero siempre aquí en mi pecho llevo a mí tecolotlán Mi pueblo es un pueblo de Dios y carnaval Que desde tiempos ancestrales celebraba ya Diez días antes de cuaresma El desenfreno, la fiesta sin parar Para después todos crudos, sin dinero y sin voluntad Ir dóciles y arrepentidos, todos a rezar Se desconoce la fecha que dio inicio a esta fiesta Solo se sabe que se hacía para festejar a los patronos de este pueblo En el año de 1722, la audiencia de Guadalajara Concedió licencia al alcalde mayor de Autlán Y a sus corratenientes Para que se celebrasen indefinidamente las fiestas de carnaval En la inteligencia que no hubiera desórdenes A mediados del siglo antepasado Esta fiesta se celebraba en la plaza principal Actualmente plaza de armas Ahí se hacía una plaza provisional Construida de vigas de madera Forradas con petates y tablados en su parte superior Y el ruedo circulado con maderas Algunos años la hicieron a un costado de la parroquia Antes de que se construyera el portal Matamoros Posteriormente, se hacía en el terreno Que hoy ocupa la secundaria Esteban García Vialba Y tiempo después se construiría En el área que ocupa el Puente Nuevo A espaldas de la Casa Comercial Martínez El primer domingo del año Suena la banda ya Acompañada de la chirimía ¡Qué felicidad! Pedirle al presidente en turno Que nos permita disfrutar De las fiestas de mi pueblo De mi alegre carnaval Las fiestas están ya dadas Decía el municipal Solo faltan los lazadores Pa' poderlas realizar Que toque la banda Que toque sin parar Que las dianas no dejen de alegrar Que en el segundo domingo del año No las han concedido ya En un principio El día primero del año Al tomar posesión el nuevo ayuntamiento Se congregaba el pueblo Acompañado de la banda Con cohetes y chirimía En las afueras de la presidencia Para pedir las fiestas Al presidente municipal El cual resolvía Al domingo siguiente Actualmente La petición de fiestas de carnaval Se hace el primer domingo de enero Y la resolución Sigue siendo el domingo siguiente A partir de ese día La chirimía recorría Por la madrugada Las principales calles del pueblo Anunciando que las fiestas de carnaval Ya estaban próximas Y ya estando en las fiestas Desde el primer día al amanecer Se dirigía a la música Al domicilio de la persona Que se día a la corrida Así como a las casas De las jovencitas Que eran candidatas a reinas Despertando a sus habitantes Con sus alegres mañanitas Los chirimiteros de aquel entonces Fueron don José Gómez Melchor Que tocaba el tambor o redoble Y Gavino Yañez Que tocaba el instrumento de viento Que precisamente se le conoce Con el nombre de chirimía Se tiene el dato De que antes de ellos Existió otro chirimitero Llamado Romualdo Y se le conocía como Romualdo El Pitero Y era del barrio de los Piliches Ya vienen los vaqueros Por la calle Es la novedad Montados en sus cuacos Que se escuchan Trotar y trotar Traen a los toros bravos Que van a torear El convite ya se acerca A la plaza principal Lo acompaña la banda Y los charros de verdad Los charros se quedan en plaza Como siempre a disfrutar Del recibimiento que En su honor les van a dar Los vaqueros cabizbajos A trabajar A llevar a los toros bravos Que esta tarde se torearán A las once del día Recorría por la calle principal El convite Que consistía en el payaso Los toreros La banda municipal La chirimía Y los charros montados En sus caballos Iban a recibir los toros Que llevaban a encerrar Al toril Para dar principio Al llamado Toro de once Actualmente Solo participan Hombres de a caballo Y una que otra mujer Vestida de escaramuza Acompañados De la música de banda La música suena Y suena Y suena Sin parar Alegra la llegada De la gente Al carnaval El recibimiento Es brindado A los ganaderos Del día Y a la gente Del lugar Las bandas Sobre sus hombros Distinguiendo Sobre los demás Y las dianas Agradeciendo Su buena voluntad Más de dos horas De buena música Buena pa' bailar Se llena La plaza entera Todos a disfrutar Después del convite Se trasladaban A la sala municipal Donde se efectuaba Un recibimiento sencillo Para agasajar Al dueño De la corrida Y a sus acompañantes Posteriormente Esto se hacía En la plaza De gallos Conocida más tarde Como Cine Alba De entonces Hasta la fecha Se han venido Realizando A un costado De la plaza De armas En un principio Frente al portal Victoria Y actualmente Frente al portal Hidalgo Se colocaba Un techo De petates Adornado Con flores Y festones Ahí se realizaba Un baile Como hasta el día De hoy Con la diferencia Que anteriormente Se obsequiaba A los asistentes Sándwiches Cerveza Y ponche Los collares De dulces Adornan A la gente Que bailando va Por toda la ancha Calle Que recorre La ciudad Al rato Partirán Plaza En el ruedo Principal A disfrutar Del toro de once Y después A la selva Bailar Al terminar El recibimiento Se formaban Las parejas Recibiendo Un collar Hecho con papel Y como no había Colaciones Los hacían Con masa Piloncillo Frijol Y otros ingredientes En forma De tamalitos Forrados De hoja De maíz Y les llamaban Suales Habiendo unos especiales Para el que se día La corrida En la actualidad Se utilizan Las bandas De honor Para distinguir A los invitados Especiales Así como A los que ceden La corrida De ahí Se trasladaban A la plaza De toros Bailando en la calle Al compás De los Pazpakis Como hasta hoy Se acostumbra Canción Que significa Alegría Gozo Camino a la plaza Continúan Bailando Otras piezas Para que Al llegar Al ruedo Se repita Dicha canción Entrando Por medio ruedo Y después Dando una vuelta Al mismo De ahí El nombre De partir plaza Las parejas Se trasladan A las graderías Y así da inicio El toro de once Donde se lidian Dos o tres Toros Por la tarde Se verificaba La corrida Amenizada Por la banda Municipal E inicialmente No se acostumbraba A lidiar Toros A muerte La plaza De toros De petates Tenía un cupo Para dos mil Quinientos Espectadores La junta local De festejos Organizaba Novilladas Económicas Con ganado Criollo Durante todos Los días De carnaval La plaza De toros Que hoy Conocemos Fue construida Por el club De leones Existente En el municipio Recibió El nombre De monumental Plaza de toros Y fue inaugurada El 9 de diciembre De 1973 Siendo presidente El señor Juan Cobián Guzmán Se lidiaron En aquella ocasión Seis toros De cerralbo De los que Dieron cuenta Raúl García Eloy Cavazos Y el hispano Francisco Ruiz Miguel El segundo lunes De carnaval Se realiza Como ya es costumbre La corrida formal Esta fiesta Ha llegado A tener Cierto grado De importancia Que ya hace Varios años Hubo un matador Español Que quiso tomar En este lugar La alternativa Llamado Jesús Cerdeño Que se doctoró El 2 de marzo De 1987 Apadrinado Por Manolo Espinosa Armillita Quien se dio Un toro De Sierra Hermosa En presencia De Silvano González Gallito ¿Quién nos recuerda A este hombre Que nos hacía reír Con sus versos Picarescos Y sus artes De toreo Que alegraba Las tardes Del carnaval De mi pueblo En el año De 1951 Siendo presidente Municipal Don Heraclio Soltero Hace una invitación A José Vera Pérez Alias El Chirulilla Quien era originario De la delegación De Tamazulita A participar Por primera vez Al carnaval Como payaso Porque desde Los 13 años Ya se le conocía Sus dones Como comediante Tenía la habilidad De torear Cantar Bailar Y componer versos A las personas Que cedían Y representaban La corrida Así como A personajes Populares Del pueblo Después de cada verso Se ponía a bailar Al compás De la banda Municipal Antes de Chirulilla Según palabras De personas De aquella época Existió otro Payaso famoso Que era originario De los corralitos Del municipio De Juchitlán Al que se le Conocía como Don Francisco O Panchito El cual se acompañaba De un payasito Que se llamaba Vidal Ramos La noche ha llegado ya Se acaban las emociones Las flores con gran decoro Adornan a las muchachas La música suena y suena Y el tequila se derrama Los hombres para un lado Las mujeres para el otro Caminan a paso lento Buscando al sexo opuesto Que les arruine la vida El confeti Vuela al aire Y una que otra serpentina Que trata de atrapar A la mujer escogida Las terrazas te invitan A tomar un buen tequila La feria alegra a los niños Y a las gordas la comida La noche ha quedado atrás Y llega la madrugada La fiesta sigue y sigue Hasta ver la alborada A descansar un rato Porque sigue la pachanga Allá se oye de nuevo el convite Allá por la calle ancha En las noches había serenatas Donde los galanes Ofrecían a las mujeres Gardenias Claveles Nardos Y gladiolas Las bañaban con confetis Y las enredaban con serpentinas Y algunos más atrevidos Les quebraban en la cabeza Cascarones de huevo Llenos de agua florida Para perfumarles el pelo Hoy es el mejor día Pa' toda la chamacada Es el viernes de becerros Y que siempre lo engalanan Las reinas del carnaval Princesas y cortesanas Con su entrada triunfal Y sus trajes de manolas Ocupan el palco de honor Allá con toda la bola El rey feo se mezcla Con toda la puercada Y si no pones atención Te toca una bañada Anteriormente Solo había recibimientos Por cinco días De los cuales El día viernes Estaba a cargo de los jóvenes Como lo sigue siendo hoy Ese día por la tarde Era presidido por tres reinas Que eran elegidas por los jóvenes Y no eran coronadas Estos toreaban los becerros Esforzándose por lucirse Para tener el honor De ser condecorados Por una de ellas Por eso se le conoce Como el viernes de becerros Por la noche Sus chambelanes Desorganizaban un baile Y este A través del tiempo Llegó a llamarse Baile de coronación Porque a partir Del año de 1953 En el que Ana Berta Lepe Originaria de este municipio Ganó un certamen De belleza Poniendo en alto El nombre de Tecolotlán Fue invitada Al carnaval Por el entonces Presidente El señor Roberto Ramírez Quien convocó A los habitantes A reunirse A la entrada Del pueblo A recibirla Fue en este año Donde se coronó A la primera reina Que fue la señorita Luz María Medino Villaseñor Elegida como tal Por la cantidad De votos vendidos Estos recursos Se destinaban A obras de beneficiencia Y así dio inicio Una nueva modalidad Para elegir A las reinas Aunque esta No fue siempre Continua Ya que Algunos años después Se regresó A la forma anterior En el año De 1993 Siendo presidente El médico veterinario Zootenista Víctor Manuel Ramírez Soltero Dio lugar A una nueva forma De elegir A las reinas Por medio De un certamen Donde a las candidatas Se les tomaba En cuenta Su belleza En general La estatura El porte El dominio escénico Siendo la señorita Olga Leticia Zárate Castillo En ser la primera reina Elegida de esta manera A la señorita Olga Leticia Zárate Castillo La recibimos A un gran aplauso Ella es originaria De aquí de Tocoroclán Tiene 17 años de edad Estudia Estudia El cuarto semestre Ganadora Ganadora De este primer Certamen de belleza Presidente médico veterinario Zootenista Víctor Manuel Ramírez Soltero Tiene compañía De la señorita Laura Laura Treciado Soltero Segundo lugar Laura Gamiño Hasta la fecha Hasta la fecha Por voto popular Edith La diosa del Caribe Diosa madre Diosa madre del principio Femenino del mundo La madre de la concepción Y la divinidad Femenina Además de ser la diosa Madre Es considerada reina De los mares La luna Y el cielo La reina Del carnaval Tocoroclán 2013 Edith La vocesaliana En esos eventos En donde la belleza Y la inteligencia De la mujer Tocoroclense Salga a flote Que se note Que tenemos Una reina Participativa Activa Que vea Por alguna causa Ojalá que así sea Tu reinado Te felicito Agradezco A las demás Participantes A los padres De familia De las señoritas Que nos acompañaron Como candidatas Agradecemos la confianza Que las hayan dejado Participar En este certamen Para elegir A la reina Del carnaval 2013 Edith Muchas felicidades La primera reina En presentarse En la monumental Plaza de toros De Tecoloclán Fue la señorita Esperanza Pimienta Canales Los siguientes Tres años Nadie propuso Reinas Debido a que había Una pugna Entre el club De leones Y la asociación De charros Que existieron En su momento Debido a que La plaza De Petates Aún existía E inclusive Hubo eventos En las dos plazas Esto tal vez Fue un motivo Por el cual No se decidía En cuál plaza Presentarlas Algo que no falta En el carnaval Y que le da Un gran sabor Es la puercada Se conoce Como la puercada A un grupo De jóvenes Y su actuar Que año Con año Se disfrazan Con un atuendo Diferente Y hacen acto De presencia Al viernes De becerros Y que adoptaron Ese nombre A raíz De que al papá De uno De los integrantes Le dicen La puerca Ellos también Le dan la vuelta Al ruedo Como lo hacen Las reinas Lanzan flores Al público Y tratan De hacerlo reír Con sus atuendos Y sus ademanes Después se sitúan En la zona De sol Que junto Con otros grupos Que les gusta Identificarse Con playeras De colores Específicos Se divierten A lo grande Ya que además De estar bailando Durante todo el evento Al compás De la música De la banda Que ameniza La corrida Terminan Mojándose Con agua O con cerveza Por los más De 17 años Que llevan Haciéndolo Y por lo vistoso Y alegre De su actuar Han pasado A formar Parte importante De este día Haciendo que Todo visitante Que vea Y disfruta De esta fiesta Quede convidado A volver A gozar De ella La fiesta Ha terminado Cada quien A su jacal Es miércoles De ceniza La vida Debe cambiar Crudos Sin dinero Y sin voluntad Vamos Vamos todos Arrepentidos Vamos todos A rezar A rezar A rezar A rezar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.